Ok, 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 todo el mundo motivado ahí, estamos en la tercera batalla de la noche, a mi izquierda Roger, a mi derecha Derek, pero tijera ya hicieron, ¿o no? ¿Qué onda? Empieza Roger, lo tenemos mismo, todo el mundo motivado, se va a prender el monte, loco. No, 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 no. No, 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 no ¿Cuál es tu edad? Dímelo en el ritmo, no me la dijo, no contesta ahora en hip hop, contesta ahora en hip hop, te respondo cuando toca, por eso es que desemboca, este se le traba la foca, que yo me respondo mi hermano, que me perdones si tú te trabas niño, si ni tú solo te respondes. Hey hermano, como te digo que no dibujo, tienen que entender que yo siempre se la empujo, que no me respondo, eso lo empujo, porque tú respondes, te duele la garganta. Otra vez el tramo se desfazó, lo clavo en el patrón, dice como ya se desfazó, este es un dibujo, esto es cierto si mi hermano es la casa de los dibujos, pendejo cual mueble y algo. Última, última, pero se desfazó, entonces dime, a ti quién te aloja, no te quieren porque te sonrojas en la casa de los dibujos y me encontré amorosa. Buena, 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 pues eso tenemos, ¿o qué onda? Queda todo el mundo contando en 3, 2, 1, se la llevaron.